¿Qué tal? Muy bien, este... ¿Qué tal Guadalmizo? Yo digo que sí, ¿y usted? Yo también. Vale, entonces, este, traemos otra interpretación aquí con la señora. Siempre es un tema que nos habla de la fe también, ¿verdad? ¿O no? Así es. Entonces, ¿cómo se llama la alabanza? Se lustió. Se lustió, ¿verdad? Muy bien, entonces, para todos ustedes, sin nombre la madre, ¿vamos a empezarla? Claro, no, ¿cómo es lo que es sin nombre? Iba Jesús caminando, se llama. Así es de que, para todos ustedes... Siempre basado en la fe. Y esto dice así. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice hoy, Jesús le dice, ven. Pedro le dice hoy, Jesús le dice, ven. Y entre Pedro caminaba, la duda lo visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda lo visitó, ahora vemos a Pedro como clama al Señor, ahora vemos a Pedro como clama al Señor. ¡Sálvame Maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dice voy, Jesús le dice ve, Pedro le dice voy, Jesús le dice ve. Mientras Pedro caminaba, la duda lo visitó, Mientras Pedro caminaba, la duda lo visitó, ahora vemos a Pedro como clama al Señor, ahora vemos a Pedro como clama al Señor. ¡Sálvame Maestro! ¡Sálvame que perezco! ¡Sálvame que perezco! ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esperamos que le guste, de parte de la Señora Bonita para todos ustedes, ¡sálvame Maestro se llama! ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación bastante difícil y acudimos al Señor de la, y le pedimos que nos ayude a salir de él? Creo que es, creo que es un tema también que está basado en un pasaje bíblico, creo. Así es. Cuando nos dice de que, creo que es cuando, dice que los discípulos iban con Jesús en una barca y, y cuando el mar se enfureció, dice, por el viento y la lluvia, y vieron que la barca se hundía, el Señor se desapareció de la barca y ellos creían que Dios los había dejado. Los había abandonado. Y de repente dice que los vieron caminando sobre las aguas. Y entonces, se afligieron y Jesús les dijo que caminara también, que fuera donde él estaba. Y dice que, Pedro dudó. Así es. Y así nos pasa a nosotros. Sí. Nos entra la duda y empezamos a temblar. Así es. Así que feliz día para todos y bendiciones. Feliz domingo. Cuídense. A seguir adelante. Si no han ido a mí, es aún todavía que todavía es tiempo. Sí. En las horas de la tarde siempre hay. En los horarios. Cuídense y feliz fin de semana. Que lo disfruten. Pase limpia y domingo. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.